El empresario Juan Carlos Barrabés, testigo clave en la causa contra Begoña Gómez, ha asegurado este lunes ante el juez que se reunió con la mujer del presidente del gobierno cuatro o cinco veces y que en dos de ellas, que tuvieron lugar en la Moncloa, estuvo presente Pedro Sánchez. Así lo ha declarado al juez Juan Carlos Peinado en su declaración telemática, en la que no ha aclarado si dichos encuentros se produjeron antes o después de la adjudicación por parte de Red.es de dos contratos millonarios a sus empresas, recomendadas por Begoña Gómez Esas reuniones a las que ha hecho referencia Barrabés habrían tenido lugar en la Moncloa para discutir asuntos de innovación, según ha señalado. Las fuentes de las acusaciones presentes en la declaración han variado ligeramente sobre el número de esas reuniones, ya que unos letrados han hablado de cuatro o cinco y otras de unas seis u ocho, pero han coincidido en que dos estaba Pedro Sánchez y en que Barrabés no ha aclarado qué hacía el presidente en las mismas. Los letrados de la acusación popular han adelantado que se reunirán estatalmente tarde para valorar si piden que los dos testigos que han declarado este lunes pasen a ser investigados ante los indicios en su contra. Además, este lunes también ha comparecido el abogado de las empresas de Barrabés, Luis Martín Bernardos, quien ha asegurado que los contratos suscritos con el Ayuntamiento de Madrid se firmaron cuando Manuela Carmena era la alcaldesa y se renovaron con José Luis Martínez Almeida. Ha detallado igualmente que coincidió en dos reuniones con la esposa del presidente del gobierno, una de ellas en una plataforma para el desarrollo de pymes y después en el máster de la Universidad Complutense que patrocinaban Gómez y Barrabés. Precisamente en esos cursos acabó dando clases, actividad que concluyó en 2022 cuando fue despedido. Por su parte, el letrado de Begoña Gómez se ha limitado a asegurar que no hay nada en las declaraciones de estos testigos que perjudique a su defendida. Y puede que tenga razón el letrado, Begoña Gómez con estas declaraciones no se ha visto afectada, ya que no se ha dicho nada nuevo sobre ella. Otra cosa es el presidente del gobierno, que ha quedado totalmente involucrado dentro del caso Begoña Gómez, participando en al menos dos reuniones. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.